La calidad de los profesionales en cocina de nuestra región se pone una vez más de manifiesto en la nueva edición de los premios de alta cocina Le Cordon Bleu de Madrid. Dos jóvenes castellano manchegos han logrado situarse en la fase semifinal del concurso donde competirán con participantes de todo el país para lograr un puesto en la final. Ellos seleccionan a 50 personas que en un principio pasan la primera fase del concurso. Una vez pasada esa primera fase te dicen el siguiente paso que tienes que hacer. Y fue la elaboración de una receta de conejo con unas directrices. Tenía que despiezar el conejo según lo decían ellos y a cada pieza darle un tratamiento térmico diferente. Así logró este alumno de cocina del Instituto Talaverano San Isidro situarse entre los elegidos. Noticia que Juan Manuel acogió con mucha sorpresa. La verdad yo lo eché y dije, bueno, no me van a coger ni de coña, es súper difícil. Y cuando me cogieron pues la verdad que me alegré bastante. Luego pues hemos estado preparándolo todo y ahora pues estamos a la espera de a ver si llegamos a la final. Para mostrar sus cualidades los concursantes han elaborado un vídeo donde a modo de resumen han presentado la elaboración de la receta propuesta por la escuela madrileña donde el conejo es la pieza principal siendo el relleno, la guarnición y la salsa creación de los alumnos. Te decían el despiece que tenías que hacer más o menos. Entonces yo la pata que tenías que rellenarla, la hemos rellenado de un paté hecho con el hígado del propio conejo. Luego el lomo iba con costra y pues hicimos unas costras con almendra, con unas hierbas y con pan rallado. La salsa hemos hecho una de mi glacé que es una reducción del fondo de conejo mucho, mucho, mucho hasta que espesa. El ganador logrará una beca para cursar un diploma valorado en más de 23.000 euros en la prestigiosa escuela. Una excelente oportunidad para ello. Son un tipo de estudios que yo no me puedo permitir por mi situación. Entonces, y es una escuela de mucho prestigio donde pues aprovecharía al máximo, vamos, para aprender todo lo que pudiera. Las votaciones están abiertas al público y se puede efectuar, en el caso talaverano, a través de la página web del Instituto San Isidro. Desde aquí animo a todo el mundo que se vete a la página web del Instituto y le dé un clic a Me Gusta. La final se celebrará el próximo 20 de abril donde tendrán que cocinar ante el jurado profesional. Mientras, Juan Manuel tendrá la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de cocina en Noruega.